Claro, hermano. Usted va con la cámara y hace su trabajo. Ah, son comunicaciones. Que es el patrocinador directo del torneo. No, pero somos un éxito, mani. Somos un éxito, gracias a Dios. Y hay gente... Me han llamado de Valledupar, de Santa Marta, a buscar, o sea, equipos, clubes, para, de repente, agarrar. Pero yo, no, marica, porque igual... Le dijimos que en julio, o sea, entre mitad de año, pues hacemos un torneo nacional, pero anda a ver cómo, cómo nos va con esto. Claro. Porque ponerlos a viajar cada 15 días así también es jodón. Y de pronto mañana queda malo algo por el estilo, por andar de... de ambicioso también. De agayudo. De agayudo, sí. Homé. Pero el... El... Hay un... Un grupo de publicidad que nos regaló un... Un backstage para el trabajo. Ah, no me acuerdo. Sí. Para las fotos y la vaina. Pero no me dejes morir como... No, papi, yo no te dejes morir. No, jodas, Jorge. Ya, eso no se da cuenta. No, 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 no. By the way. La red de la ratavina, ¿qué? ¿Eh? Hay que comprarla de la ratavina, man. La tradicional bomba del gallo, en... Yo lo que entiendo es como lo lo que llama... Oriana le pasó esa vaina. Panteando en la estación de servicios Ah, sí me dio rey cuando veo Ah, mi mamá me está orientando a jugar Ya está la gente conectando Sí Dos de la tarde, 32 minutos Seguimos los galácticos del deporte Por los 13.60 del sistema cardenal Y www.lagalácticaradio.com No se olviden seguir nuestras redes sociales En Instagram y en Twitter Aparecemos como Galácticos CTG En Facebook, los galácticos del deporte Y bueno, obviamente Los galácticos del deporte Nuestra fanpage www.lagalácticaradio.com Donde pueden encontrar Toda la información del deporte El Prolímpico, lo que va a pasar en la Serie del Caribe A partir del día viernes con nuestro enviado especial Ejelo Ortega Madero La Liga Águila que también, la Liga Big Play 2020 Que ya el día de hoy comienza nuestra La segunda fecha Lo que también va a ser el debut De Real Cartagena Y estamos esperando la respuesta De la directora del líder Bueno, lo que ya se dijo de la cancha Que no está en buenas condiciones En desnivel Todo esto lo puede encontrar En lagalácticaradio.com Y a partir Y también por los 13-60 Del sistema cardenal Con los galácticos del deporte Bueno, antes Yair, bueno Al final Sobre el final Con nosotros Ya, ¿qué reflexión te deja En toda esta situación? ¿Y qué va a seguir en tu carrera? Pues pienso que esto es una situación Súper penosa y bollornosa Pienso que Que estos gentes Deberían ser un poco más serios Y valorar Valorar el trabajo De los jugadores Ya que Nosotros nos sacrificamos Esto es un trabajo Esto es un trabajo Como cualquier otro Y nosotros Esperamos por lo menos Nuestra recompensa Pienso que Me queda Una enseñanza muy grande A veces Por más profesional que tú seas Las personas no lo valoran Las personas simplemente Van detrás de intereses Ya sea monetarios O no sé De qué De qué Intereses estemos hablando Pero pienso que ellos Deberían Pues respetar un poco más Al atleta Al veibolista colombiano Ya que Nosotros Nosotros estamos dando Todo por esto Nosotros nos ponemos La camiseta Y Y la sudamos Y la vivimos Y esto no es cualquier cosa Esto es un deporte Y esto es un trabajo Al final El equipo de vaqueros Cambia todo el infino Exactamente Es algo ¿Qué es eso? Yo quisiera Ser brujo Como te dije ahorita Y también entenderlo Pero pues cada Cada loco con su tema Como dicen Pero yo Lo único que pido Es que respeten El trabajo De las personas No solamente el mío Sino el de mis compañeros Muchos se quedaron También injustamente Y Pues yo sí tengo La valentía ¿Y los que se quedaron Antes de la oportunidad De hablar con ellos? Pues he hablado Con algunos Están tristes Pero usted sabe Pero usted sabe Que aquí se maneja Una mafia Y ellos tienen miedo De hablar Porque de pronto Para el año que viene Nos los cogen Y a mí eso no me da miedo Porque yo confío en mí Y en mi trabajo Y yo estoy aquí Dando la cara Porque estoy Estoy en mi gusto De pronto Yo quiero aclarar Una cosa Porque hay que También conducir Al entrevistado La frase no sería Mafia También una rosca Una rosca La rosca es la mafia legal Entonces Es lo mismo Ah bueno Tú te ratificas En que es una mafia Sí Sí No tengo miedo De decirlo Sin titubeo Sin nada No No sin titubeo Ni nada Porque El pueblo tiene ojo El pueblo se está dando cuenta Yo ni me he manifestado Al respecto Ni nada El mismo pueblo Se ha manifestado En las redes sociales En internet En Instagram En Facebook ¿Cómo ha sido La respuesta en Montería En Córdoba Te han escrito Sí Las personas Pues siempre apoyándonos Pues siempre apoyándome Siempre pendientes Pues le escriben al equipo Y hacen cosas Pues Pero yo pienso que Ahora mismo deberíamos Estar aquí Celebrando Mi 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 triunfo Y mi ida a Puerto Rico No No estando Pues como En desacuerdo Por lo que están haciendo Bueno Dentro de esa Mafia ¿Crees que hay manos De la Federación De Béisbol? Yo no sé Pero si ellos son El ente Son la cara Del Béisbol De Colombia Pues obviamente Tiene que haber Intereses propios De ellos Igual no me interesa Yo estoy pidiendo Respeto a mi trabajo Es lo único que estoy pidiendo Bueno Yair Te agradecemos ¿Hay una pregunta? Sí Hola a todos los Gente de los galácticos Yair Hay personas que consideran Que de pronto Por estar No está vigente En el béisbol Por estar firmado Desde hace Ya un tiempo Jútero Estuviste jugando Perdón Estudiando Y retomaste Consideran O creen Que al estar allá En la serie del Caribe Que es bastante exigente Te vas a encontrar Con jugadores De triple A Doble A Incluso grandes líneas Pues yo pienso Que es algo Súper ilógico Porque si una persona Que respondió En esta liga Más que todos Los que estaban En la liga ¿Cómo no Va a responder En una liga De mayor nivel Si en esta liga Respondí Porque ellos Van a responder En esa liga Donde no respondieron O sea ¿Con qué argumentos Ellos van a ir Allá a responder? Es subjetivo El béisbol No es subjetivo El béisbol Es de números Es lógico Y los O sea Además Y vuelvo Y pongo el ejemplo Si los que traen Reforzaron Digamos Y ahí no va Pero es que traigo A grandes liga Y dice Bueno Bien Exacto Buscaron Buscaron cuatro De mayor nivel Allá de los diez Que están en los campos De entrenamiento Y bueno Listo Eso sí Pueden garantizar Eso entre comillas Porque estaría Hasta faltos De ritmo Pero Quien está En la actualidad Quien está Con el bate Y la amarilla En este momento Que participa Con los que Entre comillas Van a reforzar Seguro Como uno va a sentirse Uno mal Si yo voy Yo hice todo el trabajo Puse números Empuje carrera Fui líder El abridor del equipo El abridor del equipo En la segunda La defendí Con todo El honor Y sin cometer errores Hago parte De una Compradería Y una convivencia De mi equipo Y dije Que fue lo que hice Ahora yo quiero aclarar Yo no tengo Solamente participó En Matos También En Tigres También fue destacado Entonces ¿Qué excusas Pueden tener A respecto De no llevarlo? No O sea La excusa No hay Ahora yo creo que No tengo nada En contra De ninguno De los jugadores Que van a Representar el país De hecho Muy feliz por ello Que tuvieron la oportunidad Que vayan Y que jueguen bien Y consigan trabajo Y todo lo demás Pero yo pienso Que esa oportunidad Yo también me la merecía Esa es mi rabia ¿Me entiendes? Esa es mi frustración Exactamente Y yo No jugué a tres años Yo venía a jugar Y batear Eso quiere decir Que estoy bueno Para algo Eso quiere decir Que a pesar de esto Que estaba inactivo Todavía puedo batear Entonces ¿Por qué no llevarme A conseguir un trabajo? En Estados Unidos Yo me dediqué A estudiar simplemente ¿No has jugado? No Yo entrenaba a niños Simplemente Pero yo no jugaba En realidad Estaba pues Dedicado a mi vida académica Gracias a Dios Ya me gradué Y dije Bueno ¿Por qué no intentarlo nuevamente? Me siento en plenitud De condiciones Y siento que Que puedo hacerlo bien Y pues Gracias a Dios Me salieron las cosas bien Y pues Es triste que esta gente Quiera trancar el sueño De personas como yo Pues que Dejan todo Para venir a hacer Lo que más les gusta Y entonces Porque ellos tienen el poder Pues enseguida Quieren acabar con eso Todo el outfield De vaqueros Pues es extranjero Fue cambiado Se quedaron por fuera Algunos jugadores Que pues Hacen parte De la organización De las organizaciones De la MLB Y que también pueden Pues respaldar el equipo ¿Qué piensas tú? ¿Esto les quita a ellos Posibilidad de mostrarse De fogearse? ¿Afectaría El desempeño De los colombianos En las ligas menores O mayores de la MLB? Pues como te digo Lo que sean extranjeros O no Pues no importa Si hacen el trabajo Y se lo merecieron Y se lo ganaron Pues Pueden ir Y pueden Hacer Pues mostrarse Porque ellos ganaron Su derecho Yo no soy patriota Ni me gusta Llevar el patriotismo A estos campos Pues si tú te ganas algo Pues tú Tienes todo el derecho De ir a representarlo Y si tú eres de Japón De China A mí no importa Onde tú seas Si tú haces el trabajo Pues te mereces Ir a ser tú Bueno muy amable Yair Vamos a la segunda pausa Y ya vamos a analizar Lo que fue La presentación De la selección Colombia Estamos muy atentos A la comisión De El líder Que está en el estadio Jaime Moro No me he podido Comunicar con la doctora Londoño Ni con su equipo De comunicación Si usted no O rojo A Lirio A Lirio Todas las personas Que se están conectando Que le quieran hacer Preguntas a Yair Del por qué no fue A la serie del Caribe O cualquier duda Alguien despejador Pueden hacerlo Desde ya Para que él comience A responderlas Vamos a sentarnos La doctora La doctora Dice Adelante Salud Desde Miami Edgar Villa ¿Lo conoces? Sí Salud Pero no Gracias. Pues como te digo, a lo mejor fueron víctimas de lo mismo que yo fui víctima, a lo mejor pues no serán del agrado de las personas que hacen el equipo o no sé, o de pronto hasta no cumplieron los números, pero yo solamente puedo hablar por mí, así que no puedo decir nada. Ya han dicho algo, los directivos de vaqueros ya han comunicado contigo, te han dado una explicación por la que tú digas, bueno, vale, no me llevaron, pero ese entendido el contrato, ¿es algo que te pueda al menos hacer un poquito sentir bien que hiciste un trabajo y que no hubo ningún momento y ninguna falla contigo? Pues como dije temprano, me han dado millones de versiones y ninguna en realidad cumple mis expectativas, pues, ¿qué excusas tú puedes dar a una persona que hizo todo para que un equipo o no? O sea, ¿qué excusas tú le puedes dar a una persona que se entregó al equipo, hizo todas las cosas pequeñas, las grandes? O sea, fue un buen compañero de equipo, o sea, en realidad yo en mi cabeza trato de encontrar una de las razones por la cual me quedé y no puedo encontrarla, o sea, no existe. Pues que muchas gracias por el apoyo, pues que, que ajá, los buenos somos más y pues que sería, pues que sería bueno que estas cosas se acabaran, pues, sería bueno que le dieran los méritos a las personas que se lo ganan. Sería bueno que, que se acabe esta mafia, como yo le llamo, en el béisbol colombiano, pues sería bueno que, que los jugadores que se merecen ir a los eventos vayan y que no, y que no manipulen su participación y que no lleguen a las personas por el nombre o por, por su pasado en el béisbol. Pues, pues, el béisbol de momento, como lo dije, y pues, cada quien se merece disfrutar su momento. Muchas gracias a todas las personas que nos vieron por aquí, pues, muchas gracias por el apoyo y pues, vamos para adelante.